Guardia Nacional agrede a Trailero por negarse a bajar de su unidad. El incidente ocurrió por una sospecha de consumo de drogas. El transportista habría accedido a realizarse una prueba, pero pidió a los guardias responsabilizarse por el tiempo perdido en el traslado. Como no acordaron nada, el guardia advirtió que usarían la fuerza. Así fue como intentaron bajarlo. El operador acabó con una lesión en su rostro. La Guardia Nacional reconoció que sus elementos no actuaron conforme a protocolo. Los guardias involucrados ya son investigados. Podrían ser sancionados.